Música Les damos la bienvenida a su casa OVM Radio y OVM TV En este programa especial que hemos titulado El Cielo es un Lugar Real Estaremos compartiendo con la pastora Marcia Castillo Nacida en Cuba y fue criada en los Estados Unidos En el 2001 finalizó sus estudios teológicos en la Universidad Cristiana Logos En el año 2007 obtuvo una maestría en Administración de la Iglesia y Finanzas En el año 2019 recibió su título de Doctorado en Divinidades en la misma institución Pastora Marcia recibió su ordenación como ministro en la misma institución Vamos a darle la bienvenida Bienvenida pastora, gracias por estar aquí conmigo en este espacio del programa Con este tópico que nos llega todo al corazón Muchas gracias por invitarme Me siento especial de poder compartir por un pequeño tiempo algo tan especial como es el cielo Entonces, qué bendición poder hablar de esto porque sé que va a tocar el corazón de muchas personas que tal vez en este momento están pasando por una separación de un ser querido Momentos difíciles, momentos de tristeza y sé que este segmento que el Señor ha preparado va a ser de bendición Definitivamente que sí, es un programa que es también muy personal para mí Y yo como todos los que nos ven y nos escuchan quiero descubrir aún más de lo que Dios tiene preparado para nosotras y para todos nosotros El cielo es un lugar real Sí, absolutamente Más real que el ámbito que nosotros conocemos aquí, ahora en la tierra ¿Qué les puedes decir a las personas que nos escuchan que están pasando en estos momentos por ese duelo, por esa situación Ese lugar desesperante al perder un ser que uno ama Y querer conocer más de adónde ellos se encuentran Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios habla bastante acerca del cielo Por ejemplo, tenemos la parábola de Lázaro y el hombre rico Donde se ve que hay una distinción entre poder ir a la presencia de Dios y qué sucede cuando una persona muere sin el Señor Y esa persona desciende, por ejemplo, al infierno La clave para nosotros que estamos aquí en la tierra es entender que hay continuidad de vida Nosotros somos seres eternos Nacemos aquí en la tierra pero en realidad hay una eternidad Sea que la compartimos con el Señor o que esa persona muere sin Cristo La realidad es que hay continuidad de vida Y eso lo podemos ver desde el libro de Génesis Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Dios dice, no puedo permitir que coman del árbol de la vida Porque si no serán eternamente seres en pecado Y no podía permitir eso ¿Y qué hace el Señor? Los expulsa del jardín para prevenirlos de comer de ese árbol Que produciría la vida eternamente en un estado caído Así que vemos desde el principio de la Biblia Que hay una continuidad de vida Aún cuando ya no estamos en la tierra Tenemos que ver la muerte con una diferente perspectiva Pero hay que conocer mucho más Hay que conocer de la palabra de Dios Hay que conocer sobre todas las cosas a Dios Y ahí entramos en las cosas de la fe Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios Y Dios ha sido tan meticuloso En dejar ese libro escrito Para que nosotros aprendamos ¿Qué es la fe? La fe pone los ojos en aquello Que nosotros no podemos palpar Que no podemos disfrutar en este momento Pero a través de ese lente de la fe Estamos confiando en que lo que Dios ha dicho Es verdad Y cuando Él habla del cielo Cuando Él habla de esa morada que Él está preparando Nosotros que estamos de este lado del velo Podemos creer Podemos confiar Y a través de la fe decir Hoy estoy aquí Pero mañana En un futuro Voy a estar con mis seres queridos reunidos de nuevo Pero eso me pone a pensar Y me imagino que la audiencia también Si todos entramos al cielo Eso es un tema tan difícil Porque para muchos de nosotros Mueren seres queridos Y no sabemos si esa persona Escuchó el evangelio No sabemos si esa persona Alguien le predicó la palabra Y lo que yo he aprendido A través de mi caminar con el Señor Es que Dios se las ingenia muchas veces Para hacer cosas Que aún ni nosotros mismos Entendemos Por ejemplo Muchas de las personas Que terminan su vida en un hospital Se les predica el evangelio En su lecho de muerte Por una enfermera O por una persona Que trabaja dentro del hospital Y sus seres queridos Ni siquiera Entienden o saben Que hubo una entrega Antes de morir Dándole así paso a la persona La Biblia es bien clara Y dice Que para poder entrar A la presencia de Dios Se necesita tener Tu nombre Escrito en el libro de la vida Y eso ocurre Cuando nosotros Aceptamos Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Pagó por nuestros pecados Así que ahora Él se convierte En nuestro Salvador Él toma nuestro lugar Él es el sustituto Y ahora yo tengo entonces Entrada a la presencia del Padre A través de ese sacrificio de Jesús Sabes que muchas personas Se pasan la vida Nutriendo lo que es El cuerpo físico En muchos aspectos ¿Verdad? El ejercicio Lucir bien Vestirse bien Peinarse bonito No sé cuántas cosas Sea de interés Para cada persona Pero qué importante Es nutrir El cuerpo espiritual Que es el cuerpo eterno Qué tremendo tópico Podemos estar El resto del tiempo Hablando de eso aquí Pablo En una de sus epístolas Habla bien claro Acerca de esto Y dice El ejercicio En realidad No sirve para nada O sea Eso es algo externo Tienes toda la razón Es nuestra vida Espiritual La cual nosotros Debemos cuidar Nosotros debemos Prepararnos Para la eternidad Nosotros debemos Prepararnos Es igual que cuando Tú estás planeando Una vacación Te vas a ir 15 días a Europa ¿Qué es lo primero Que haces? Estudias El plan A dónde vas a ir Cuáles son los lugares De interés Y haces tu planificación De esas vacaciones Bueno esto Esto es de la misma manera Una vacación Extensa Y por lo tanto Nosotros debemos Hacer nuestra tarea Y averiguar Qué dice Este folleto De esa vacación Que vamos a tomar Con el Señor Cuáles son los preparativos Qué debo hacer Antes de embarcarme En esa vacación A dónde vamos a ir Con quién me voy a encontrar Todas esas son una serie De cosas Que muchas veces Estamos tan Ocupados En la vida terrenal Que no pensamos En el mañana Y la realidad Es que la eternidad Es mucho Mucho más importante Que este tiempo Que tenemos aquí En la tierra Pastora Yo tenía una inquietud Antes de empezar El programa Y quería saber Me imagino Que a lo mejor La audiencia Me acompañan ustedes Con esta pregunta ¿Cómo puedes describir El alma El espíritu? Vemos la parte física Nos conocemos Físicamente Sí Pero personas Van a decir Me imagino Bueno Yo lo tuve Que preguntar Esa descripción ¿Es tan necesaria? Claro que sí Y es Es bueno saber Es bueno Es bueno meditar En estas cosas Porque van Saliendo preguntas De tu corazón Y yo por ejemplo Cuando me pasa eso Escribo mis preguntas Y comienzo a buscar Y por eso Yo hice hace unos años atrás Un seminario Que habla Desde los tiempos finales Hasta la eternidad Porque yo también Tenía muchas preguntas Y yo lo voy a describir De esta forma Es un poco Vamos a decir Cómico Por así decirlo Pero mi verdadero yo Soy espíritu Y Dios me da Y Dios me da un alma Donde se aloja Mi intelecto Mis emociones Pero me da Un traje O un carrito Como estábamos Hablando anteriormente Un traje Para yo poder Funcionar En la tierra Y ese traje Es mi cuerpo físico Pero verdaderamente Dentro de mi cuerpo Se aloja El hombre interior El verdadero yo Esa es la parte Que cuando yo me quito Ese traje Cuando llega el momento De partir de la tierra Es como que se quita Uno un abrigo Lo dejas ahí Pero ahora Tu verdadero yo El hombre interior Donde mora El espíritu de Dios Parte A reunirse Con el Señor En el cielo Cuando eso sucede Van a venir Seres celestiales Que nos vienen A buscar Y dirigir A ese lugar precioso Que Dios tiene Preparado para nosotros Claro que sí Vamos a conocer A los seres Que se han adelantado Y que ya están Disfrutando De ese lugar Tan lindo Que tenemos aquí Una foto preciosa Que todos pueden ver Y pastora A ver si nos puedes Elaborar mucho más De lo que es la vista De esta bella foto Mira Cuando Partimos de esta tierra Hablemos primero De que La ciencia Ha probado Que nosotros Utilizamos De uno Al diez por ciento De nuestra capacidad Cerebral Ok Cuando nosotros Entramos al ámbito Del espíritu Nosotros somos Una convergencia Del ámbito espiritual Y el ámbito físico Porque fuimos creados A la imagen Y semejanza De Dios ¿Quién es El prototipo Perfecto? Jesús Cielo y tierra Convergen En la persona De Jesús Es Dios Pero es hombre Se movió En el ámbito físico Pero también Operaba En el ámbito Del espíritu No sé si esto Sea tal vez Un poco profundo Pero es lo que La escritura Enseña Nosotros fuimos hechos A imagen y semejanza De Jesús De Dios Por lo tanto Convergemos Cielo y tierra O convergen Cielo y tierra En nosotros Yo funciono Aquí en la tierra Pero tengo acceso Una vez que mi espíritu Es recreado En el nuevo nacimiento Y ahora tengo acceso Al padre Tengo acceso Al trono de la gracia Tengo acceso A las promesas A través de la fe ¿Verdad? Y yo puedo Funcionar aquí Pero también Tengo acceso Y tengo autoridad En el ámbito Del espíritu Entonces Cuando una persona Pasa de la vida Terrenal A la vida Eterna Esa continuidad De vida La persona Cierra los ojos Aquí Pero continúa Los cierra aquí Y los abre En la eternidad Ahora esa persona Tiene la posibilidad Si le entregó Su corazón A Jesús Y creyó Que Jesús Pagó por sus pecados Y resucitó Al tercer día ¿Por qué esto es importante? Porque como dije Él es el prototipo De lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Y si Él resucitó De entre los muertos No es que resucitó De los muertos Porque van a haber Muchos muertos Que no tienen derecho A la vida con Dios Porque no recibieron A Jesús Como su Señor Y Salvador Sino que Jesús Resucita de entre los muertos Para ser ahora El primogénito El primero Entre muchos hermanos Que vienen De la vida física Ahora recibe Un cuerpo glorificado Y tiene entrada A la presencia de Dios ¿Te contesté tu pregunta? Seguimos preguntando Bueno para mí Es un tiempo muy especial Y espero para todos ustedes Conocer de las profundidades Del espíritu Es algo fascinante Es algo maravilloso Y qué lindo Que puedan haber programas Como lo que estamos nosotros En estos momentos Trayéndole a la audiencia Para que ellos disfrutan Y conozcan mucho más Y presten atención A la importancia De la nutrición espiritual Pastor Usted ha estado pastoreando Por muchos años ¿Qué experiencia Ha tenido Sobre el cielo? Sobre la realidad Que el cielo Es un lugar real A través de los años He visto Por ejemplo Me han llamado En momentos En que hay personas Que nunca han recibido Jesús como su Señor Y Salvador Y han sentido Temor A la muerte Han sentido Y creo que esto Es un área Importante De conversar Porque De una manera O de otra Todos vamos a experimentar Este momento Ya sea personalmente O con un ser querido Yo sé que ahora Durante la pandemia Con el COVID Muchas personas Han experimentado Súbitas muertes En su familia Con personas Que se han enfermado Etcétera Pero he visto La diferencia Por ejemplo De un creyente Cuando está En ese proceso De partir de la tierra Y una persona Que no conoce a Jesús No tiene identidad No siente seguridad De donde va a ir Y experimenta temor Sin embargo Cuando uno conoce a Jesús La luz de Dios Está dentro de esa persona Y no solo La persona Que está a punto De fallecer Recibe la bendición De la paz Sino también La familia Recibe esa seguridad A través del lente De la fe Yo no he estado allí Pero sé lo que la palabra dice Y sé Y confío En Dios Y en que mi ser querido Puede ser mi papá Puede ser Un esposo Tal vez un sobrino Pero sé A dónde va esa persona Y tú te aferras A lo que la palabra De Dios dice Yo personalmente Tuve un suceso En mi vida Muy triste Durante ese tiempo Yo no conocía a Jesús Yo era una mujer joven Y yo tuve Yo sufrí una pérdida De un hijo Que fue algo Tremendamente doloroso Y al cabo de los años Vine a los pies del Señor La mejor decisión De mi vida No teniendo en cuenta Las opiniones No teniendo en cuenta Las Tal vez Las cosas Que he oído De otra persona Sino que llegó el momento En que Dios tocó A la puerta De mi corazón Y yo simple y llanamente Tenía necesidad De que Dios tomara Las riendas De mi vida Y le entregué Mi corazón A Jesús Y fui sorprendida Un abril 18 Estando yo En el medio De un servicio De oración Tuve la oportunidad De ir al cielo Y eso cambió Mi vida Porque En ese momento Yo no tenía idea Del llamamiento Que estaba sobre mi vida Yo era una bebé En Cristo Estaba comenzando A leer la Biblia Estaba comenzando A estudiar la palabra Y sin embargo Dios me tomó Y yo tuve una experiencia Con Jesús Y con ese hijo Que yo perdí Y lo vi en el cielo Y disfruté Sin entrar en mucho detalle Disfruté De la realidad Del cielo Cambió mi vida Número uno Porque supe Que ese hijo Que nació muerto Está vivo Lo viví Lo palpé Lo disfruté Algo tremendamente Sacó toda la tristeza De mi corazón Pero número dos A través de los años Y de la administración De la palabra Y de ministrar A muchas personas En necesidad El que yo pueda Afirmar O confirmar Que el cielo Que esa ciudad Es un lugar Real Palpable Es algo tremendo Porque cuando le hablo A una persona Le hablo con seguridad Con identidad Porque mis pies Estuvieron en ese lugar Porque pude ver Las flores Los colores La quietud La paz La hermosura De ese lugar Y la hermosura De el corazón Misericordioso De Dios Para conmigo En ese momento Porque Yo no sabía Que había sucedido Con esa criatura Con ese hijo Que yo perdí Y Dios En su hermosura Y su misericordia Me permitió Por un corto momento No sé cuánto tiempo En realidad No sé No puedo describirlo No sé exactamente Todo lo que pasó Sé que fue una experiencia real Jamás La voy a olvidar Pero puedo testificar De que ese lugar Así con todo lo hermoso Que se ve Es un lugar real Donde nuestros seres queridos Que mueren En Cristo Entran en una etapa De continuidad Eterna Maravillosa Gracias pastora Por abrir su corazón Y compartir Su testimonio Tan lindo Hermoso Que me imagino Que las personas Que estén escuchando Wow Yo quisiera tener Esa experiencia Porque han perdido Un ser querido Como ellos A través de la fe Pueden entrar En esa comunión Con Dios En esa intimidad Preciosa A cercanía Hacia Dios Para que ellos También Posiblemente Si es la voluntad Del Padre Ellos puedan tener Esa paz Esa tranquilidad De que No tan solo ellos Pero que los que Se han adelantado Y hoy están En la presencia Del Señor Puedan Puedan ellos Tener Esa tranquilidad Mira Elaine La tranquilidad Que la audiencia Pueda estar buscando O que cualquiera De nosotros Pueda estar buscando No está En tener una experiencia Como la que yo tuve En realidad La tranquilidad Está En conocer a Dios Y en confiar en Él Si Él dice Si Él dice Que una vez Que nosotros Aceptamos a Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Tenemos entrada A la vida eterna Y nuestro nombre Es escrito En el libro De la vida Me basta Me es suficiente Para yo poder Esperar Toda mi vida Aquí en la tierra A ese momento En el que voy a partir No solo para reunirme Con mis seres queridos Sino para reunirme Con Él Porque Él es Como bien dice La escritura El autor Y el consumador De mi fe En Él comienza todo Y en Él termina todo Entonces No Esa paz Que nosotros buscamos No necesariamente Tiene que estar Encerrada En una experiencia Sino Que la podemos encontrar Simple y llanamente Abriendo el corazón Y diciéndole al Señor ¿Sabes qué? Primero que nada No te culpo Por nada De lo que ha acontecido Tal vez Hay alguien Que nos está escuchando O viendo el programa hoy Que su ser querido Tuvo una muerte violenta Tal vez fue en un accidente Algo que No se esperaba Alguien joven Es importante Que nosotros entendamos Que nada malo De lo que acontece En la tierra Viene de parte De Dios Hay un enemigo Que constantemente Trabaja En contra De nosotros De los seres humanos ¿Para qué? Para dañar a Dios Para dañar la imagen De quien es el Padre Pero nuestra confianza Y esa paz Que estamos buscando Cuando Alguien parte O cuando algo malo sucede Está encerrada En amar a Dios En no culpar a Dios Y en esperar Y confiar En que todo lo que Él escribió En ese libro Es verdad Y puede que alguien diga Bueno, pero ese libro Lo escribieron hombres Sí 66 libros Escritos A través de miles de años Que fueron Fue escrita Por hombres Que no se conocían Y sin embargo Todo concuerda Lo escribieron hombres Pero fueron inspirados Cada uno de ellos Por el Espíritu de Dios Por lo tanto Viene de arriba Por lo tanto Dice la escritura Que Dios No puede mentir Y si Él permitió Que eso fuese Plasmado En el canon De las sagradas escrituras Entonces Para mí Todo lo que Él dice Es cierto Y con eso Me basta Pastora Háblanos un poquito De la fe ¿Cómo las personas Pueden desarrollar Aún más La fe Y también Para aquellos Que todavía No conocen Mucho Sobre el desarrollo De la fe A todos Dice la palabra De Dios Se nos da Una medida De fe La misma medida Con esa medida Creemos Para salvación Pero el resto Y regresamos Al contexto De lo que comenzaste A hablar En el principio Del programa El resto Es de parte De nosotros ¿Qué hago yo Con esa medida De fe? Vengo a los pies De Cristo Fui a la iglesia Un día Me invitaron Porque ya me tenían Hasta aquí De que viniera A la iglesia Claro El que está En la luz El que conoce Al Señor Entiende La necesidad O ve La necesidad Que tú y yo Podamos tener Entonces La persona Te empieza a invitar Ven a la iglesia Tú vas a recibir Tú vas a aprender La palabra de Dios Con esa medida De fe Venimos a los pies De Cristo Pero de ahí En adelante Es la ¿Cómo se dice? Me corresponde A mí ahora Hacer que esa fe Crezca ¿Cómo? ¿Cuál es el alimento? ¿Con qué hago Crecer mi fe? Leyendo la palabra De Dios Estudiando Las escrituras Teniendo tiempo A solas Con Dios Orando Abriéndole Nuestro corazón No podemos Venir al Señor Dios todo lo ve Dios escudriña La mente Y el corazón Del hombre Nuestros pensamientos Y no podemos Venir a él Con una máscara O con una careta Puesta delante de él Y decirle Algunas cositas Como si él No pudiese leer El corazón Nosotros tenemos Que abrir el corazón Delante de él Y simplemente decirle ¿Sabes qué? No entiendo Me duele Ayúdame a perdonarte Y a no culparte De lo que ha pasado En mi familia En mi vida Todos tenemos Situaciones negativas Todos pasamos Por momentos de dolor Es parte de la vida Pero con Dios A nuestro lado Si nos tomamos Del brazo Con él Podemos sobreponernos Y sobrepasar Todas esas cosas Que como seres humanos Tenemos que atravesar Gracias Eso es muy importante Conocer Sobre Cómo podemos Dar esos pasos Y cómo podemos Tener esa cercanía Con Dios Ahora ¿Qué más nos puedes decir De la vida en el cielo? ¿Cuántas horas tenemos? La esperanza Del cielo De la vida en el cielo Es algo Que se puede convertir En el motor De nuestra vida Se puede convertir En algo Que consistentemente Nos ayuda A enfrentar La vida En estos tiempos Hay mucha incertidumbre Muchas personas Temen Lo que va a pasar En la tierra Lo que va a pasar En nuestros países Pero cuando nosotros Estamos Como dice la escritura En romanos Estamos cimentados Cimentados Cuando estamos Arraigados En Cristo Puede que nos muevan Un poquito Para acá O para el otro lado Los vientos Pero al final Del día Nos vamos a mantener Como lo que somos Parte De un reino Incomovible Entonces Entonces Nuestra identidad En el Señor Es crítico Conocer Que dice Dios Acerca de nosotros Y que nos espera En el cielo Muchas veces Cuando predico Le hablo a la congregación Y le digo Tenemos O venimos Con la idea De que el cielo Es un lugar Aburrido Que se nos va a asignar Una nubecita Con un traje blanco Y vamos a tocar El arpa El día entero Nada que ver La palabra de Dios Habla de un lugar Lleno de alegría Un lugar lleno de cánticos Un lugar donde hay Mucha actividad Es un lugar de gobierno Donde vamos a encontrar Que hay Diferentes niveles O rangos Que funcionan Para que el reino de Dios Se mantenga activo Y con propósito Porque simplemente Porque entramos en la vida eterna No implica que ya todo terminó Al contrario Terminó una fase aquí Pero en realidad Estamos comenzando algo Que es eterno Y Dios ha preparado Muchas cosas De las cuales aún No se nos han Mostrado Pero son cosas maravillosas Con las cuales Nosotros vamos a Ser copartícipes Pastora Y que importante Esperar el tiempo Del Señor Para llegar al cielo Oh definitivamente Nadie está apurado En llegar al cielo Aunque Sabemos De la belleza Sabemos del mar de cristal De las calles de oro Hay muchas personas Que tienen testimonios De que han visto Esa ciudad celestial También tenemos que entender Que como hablamos De la convergencia Entre cielo y tierra Los hijos de Dios Cuando entremos En esa eternidad Vamos a reinar Por mil años Aquí en la tierra En Jerusalén Con Jesús El Rey del Universo Entonces Tenemos la convergencia ¿Por qué? Porque sobre la ciudad Milenial Terrenal De Jerusalén Está la ciudad Que está En el ámbito espiritual Que dice la palabra Va a descender Durante esos mil años Sobre Jerusalén Y los que mueren En Cristo Tendrán acceso Al reino milenial En la tierra Y también En el cielo Con el Padre Y que lindo Que hemos ido a Israel Y hemos pisado Esa tierra preciosa Esa tierra santa Para aquellos Que no han ido Para los que han ido Es una experiencia Inolvidable Ahora voy a ir A la Biblia En primera de Corintios 15 54 Para que nos explique Pastora Que es lo que dice El Señor Y cuando Esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria Ha Tremenda escritura Regresemos A Jesús ¿Qué pasó Con Jesús? Jesús Pasa De ser El Unigénito De Dios Único En su prototipo Eso es una Prédica O una enseñanza Para otro día Pero hablemos brevemente Jesús Pasa de ser El Unigénito De Dios Viene a la tierra Muere Por mis pecados Es Resucitado De entre los muertos Y ahora se levanta Como el Primogénito Lo cual habla De que Él es El primero Entre muchos Hermanos ¿Y qué pasa? Que cuando Jesús Es levantado De entre los muertos Lo levanta el Señor Con su cuerpo Glorificado Se levanta Con un cuerpo Que tiene Substancia Pero es espiritual Viene con las marcas De la resurrección O de la crucifixión Perdón Pero espiritual Y ahora Aunque tiene un cuerpo Su estado Es eterno Esa escritura Está hablando Primero que nada De la persona De Jesús ¿Por qué? Porque Y Él es el prototipo O el Primogénito A seguir Para nosotros Entender Lo que viene Para nosotros También Él es levantado De entre los muertos Con un cuerpo Glorificado Y ahora Por la eternidad La muerte Es vencida Y jamás Lo podrá tocar Nuevamente Entonces Eso es lo que Él está Mostrando Cuando deja De ser el unigénito Para ser el primogénito Entre muchos hermanos Él nos está dando Un mensaje ¿Ves lo que me está Pasando a mí? Eso es lo que Dios Tiene preparado Para ti también Maravilloso ¿Te conteste la pregunta? Sí Qué bueno Pastora ¿Qué mensaje Le podemos dejar En los corazones De las personas Que nos ven? ¿Qué mensaje? El mensaje Debe ser sencillo Todo esto Que estamos hablando Tal vez pueda ser Parecer inalcanzable Para algunas personas Pero el mensaje Es sencillo El camino Al Señor El camino A la eternidad El camino A reunirte Con ese ser querido Que tanto extrañas Es uno Y uno solo Amar al Señor Confiar En el Señor Si Él dice En su palabra Que nos reuniremos De nuevo Debemos creer Lo que Él Habla Porque Él Es amor Y el amor Te lleva A decir Verdades Hay veces Que se dicen Verdades Que uno no quiere Escuchar ¿Verdad que sí? Bueno Dios Siendo amor Nos dice Una verdad Que para muchos A veces nos confronta Y nos sacude Y esa verdad Es Hay un solo camino Sigue ese camino Mi Hijo Jesús A través de entregarle El corazón A Él Tendremos acceso A ese lugar Tan maravilloso Que estamos viendo Es un lugar Excepcional Como nada Que nosotros Hemos visto jamás En la tierra Si la tierra Es hermosa Imagínense Cuál será La hermosura Del cielo Pero el mensaje Es este Ama a Dios Confía en Dios Espera en Dios Muchísimas gracias Pastora Por este tiempo Quiero decirle A toda la audiencia Que lo he disfrutado Muchísimo Y que conmigo Está mi pastora ¿Cómo podemos contactarte Para que la audiencia También tenga Esa oportunidad De visitar La iglesia De poder tener Una comunión Con ustedes Una conversación Aún más Porque me imagino Que hay muchas preguntas Todas no las podemos Incorporar En el espacio Que tenemos Del programa Por el tiempo Pero queremos Darles información Para que ellos También puedan Yo sirvo Al señor En la capacidad De pastora Junto a mi esposo Él es el pastor De la iglesia Espíritu Santo Espíritu Santo y Fuego Nos pueden encontrar En las redes sociales Bajo Esyf Esyf Se dice en inglés Pero son las siglas De Espíritu Santo y Fuego Estamos también En Instagram En todas las redes sociales Bajo Marcia Castillo Pero mayormente Opero Bajo La iglesia Espíritu Santo y Fuego Ahí predico Los jueves Algunas veces Los domingos Y nos pueden contactar También a través De Llamando a la oficina Si tienen preguntas Pueden escribirnos Y nosotros Con mucho gusto También les puedo hacer Llegar el material Que tengo aquí conmigo Que no lo miré mucho Pero Fue un seminario Extenso Donde hablo De la eternidad De lo que es El gobierno de Dios Durante la eternidad De cómo Se nos asignarán Diferentes posiciones Diferentes Tareas Para llevar Y viviremos Una vida Intensa Y maravillosamente Feliz Con el Señor Y mi pastora Es autora Vamos a hablar Del libro Que está disponible Para todos Los que Conozcan de él Y puedan tener El acceso De adquirirlo El libro Se llama La esencia del creador Fue un libro Que escribí Ahí hablo En mucho más detalle Mi experiencia De cuando fui al cielo Lo que me pasó En ese momento Porque Llegué Al punto De Llegué a un punto De peligro En mi vida Hablo eso De mi testimonio Profundo En el libro Pero mayormente El enfoque del libro Es quién es Dios Como papá Y toda persona Que ha tenido Un trauma Que ha pasado Un momento Amargo En su vida Que en cierta oportunidad Que en cierta oportunidad Hemos culpado Al Señor Creo que todos Hemos pasado Por ahí Conociendo A Dios Como papá Nos ayuda A entender El corazón De Dios Y como jamás Él haría nada Para dañarnos Ni haría nada Creo que Muchos de nosotros Podríamos Sobrepasar Los traumas Podríamos Sobrepasar La tristeza De una muerte Repentina O de una muerte Violenta Entendiendo Quién es Dios Y de dónde Viene Todo lo otro Que no corresponde Al reino De los cielos Ese libro Está en Amazon Para aquellos Que están Tal vez En otros países Lo pueden encontrar Bajo la esencia Del creador Muchísimas gracias Pastora Muchísimas gracias A todos ustedes Vamos a tener Esa información Al final del programa Y también Vamos a tener Un video Muy especial Se trata De mi madre Estamos honrando A mi mamá En este programa Le doy gracias A Dios Por la vida De ella Y por la vida De ustedes Dios me los bendiga Y hasta la próxima Bye bye Chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video